Al aumento del río Uruguay frente a Salto y Paisandú, se suma el río Cuaraín frente a Artigas y el inicio del operativo de evacuaciones en esta ciudad. Más de 3.400 personas están desplazadas de sus hogares en cinco departamentos, a los que se suman Cerro Largo y Tacuarembó. En las últimas 48 horas se registraron lluvias en la cuenca inmediata, media y alta del río y los pronósticos meteorológicos indican inestabilidad hasta el domingo 19. Las proyecciones anuncian una estabilidad hasta el 18 de noviembre y una tercera onda decrecida entre el 23 y 25 de noviembre. En Paisandú aumentó a 31 el número de personas evacuadas y 1.951 la cantidad de auto evacuadas que suman 1.982 personas desplazadas. Del lado argentino tampoco hay optimismo para el resto del mes con la llegada de esta tercera onda decrecida. Las precipitaciones ocurren en distintos sectores de la cuenca que tiene más de 440.000 kilómetros cuadrados. El pasado fin de semana las lluvias fueron intensas en Concordia y Salto, lo que provocó no sólo el aumento de los caudales que entran al embalse, sino también el aumento de todos los cursos que escurren directamente al río Uruguay. Gracias. 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 Gracias.